¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vídeo. Hoy voy a hacer un look con mucho color en los ojos. Y primero voy a partir por la piel. Les voy a mostrar este producto, que es de Benefit, se llama The Porefessional, y es un minimizador de poros. Así que me lo voy a empezar a aplicar. Necesita poquita cantidad, especialmente en las zonas donde tengo más poros, que es alrededor de la nariz. Este es un producto muy completo porque además actúa como primer. Entonces tu maquillaje te va a durar mucho más. Es muy suave y se absorbe fácilmente. Como base escogí la Color Ideal de Lancome y me la voy a aplicar con brota. Como corrector voy a ocupar el Light Peach de Bobbi Brown. Siguiendo con el maquillaje de los ojos, voy a utilizar como primer producto la sombra Color Tattoo de Maybelline New York en el color Painted Purple. Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Ahora me voy a delinear y voy a marcar un poquito la profundidad con este icon en el tono Minter de MAC. Primero me voy a delinear por dentro. Luego con las pestañas superiores. A continuación lo que voy a hacer es agregar un poquito del mismo verde en la esquina externa del párpado móvil y difumino. Como último paso, en los ojos voy a marcar un poquito con esta sombra gris en toda la cuenca. Es de Catrice y se llama exactamente Absolute Eye Color en el color Swimming with Dolphins, que es la 250. Como máscara de pestañas voy a ocupar el nuevo lanzamiento de Guerlain, que se llama Sill Stand Fair, es decir, pestañas del infierno. Ahora me voy a contornear con el polvo de Too Faced, que es el Matte Bronzing Powder Chocolate Soleil. Como rubor voy a utilizar este de Clarins, que es el Rosewood. Para que sepan, este es el formato tester y no el original. Siempre le he tenido harto respeto a los labiales que son más perlados, pero probé este que me gustó mucho y se los quiero mostrar. Es de L'Oreal Paris, el labial Color Rich número 303. Bueno, este es el look terminado. A mí me gustó mucho porque encontré innovador mezclar el morado con el verde en los ojos y con este labial que es más perlado. Ojalá que ustedes también lo puedan recrear, que se atrevan con estos distintos looks y nos vemos en otro video. Que les vaya bien. ¡Chao!